Hola que tal amigos, bienvenidos a Dilugantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de Charles Lyell y la metodología de la vera causa. Charles Lyell, 1797-1875, fue un abogado, geólogo, profesor universitario y paleotólogo inglés. La obra principal de Ley fue en sus principios de geología, publicados entre 1830 y 1833. El primer tomo de 1830 de principios de geología tenía un nombre larguísimo. El nombre completo era un intento de explicar los antiguos cambios de la superficie terrestre, refiriéndose a las causas que operan en la actualidad. Desde el título podemos apreciar las aportaciones del autor, que fueron el actualismo. Los fenómenos geológicos pasados son los mismos que operan en la actualidad. Y dos, el uniformismo. Los fenómenos geológicos pasados son uniformes y deben excluirse fenómenos catastróficos en la geología. Lyell pensaba que la geología podía hacer uso de la metodología de la vera causa de Newton y que los datos geológicos podían ser interpretados para establecer causas verdaderas. Lyell se interesaba en apoyar la metodología de la vera causa para apoyar su propia perspectiva teórica como una causa verdadera. Pero al mismo tiempo, de apoyar su trabajo, también le era importante rechazar las teorías geológicas rivales por considerarlas como hipotéticas, es decir, especulaciones, por no estar basadas en causas verdaderas. Lyell, siguiendo a James Houghton, decía que los fenómenos geológicos se podían explicar completamente en términos de causas conocidas. Causas graduales que no catastróficas como las que pensaba, por ejemplo, George Cuvierre, quien defendía catástrofes globales y periódicas a las que él llamaba revoluciones. La formación de una montaña para Lyell no era consecuencia de una catástrofe. Fue formada por la acción de fuerzas de forma gradual. La evidencia, la causa verdadera de que tales fuerzas existen son observables hoy. Por ejemplo, la formación por sedimentación. Estos eventos dejan evidencia empírica. Explican el presente a partir de pequeños cambios graduales que se acumulan en el tiempo. Las causas de los fenómenos geológicos son procesos históricos combinados con causas mecánicas. Las mismas fuerzas, el actualismo, la misma magnitud, el uniformismo. El actualismo y el uniformismo se combinan en geología en la unión de causas mecánicas donde hay evidencia empírica con causas históricas que componen las cadenas causales que explican la formación de valles o la formación de montañas. Las fuerzas o causas geológicas del presente son las mismas que en el pasado. Son procesos de la misma clase y magnitud y se presentan invariables. Para ley, la metodología de la verga causa de Newton se aplica en la combinación o la suma tanto de las causas mecánicas como de las causas históricas. Las causas mecánicas son las fuerzas y los procesos geológicos invariables más las causas históricas, la acumulación gradual de pequeños cambios y son su base para la aplicación de la metodología de la verga causa. Y esto será importante después en biología con la influencia de la E.D.A.R. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego amigos.